¡Seguro! 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 Muy buenas noches. Ucrania sigue descubriendo y denunciando innumerables huellas de los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas invasoras rusas en los territorios cercanos a la capital que ocupó durante semanas al tiempo que el escenario del conflicto, que prosigue sin tregua, se traslada a otras zonas del país, donde el Kremlin espera poder proclamar una pírrica victoria. Los combates se intensifican en el este del país, solo contra la localidad de Kharkiv, para tener una idea, se registraron hoy 27 bombardeos, según informaron fuentes militares ucranianas y de la OTAN. Los cancilleres de la Alianza Atlántica y de Ucrania examinaban simultáneamente en Bruselas las perspectivas de una guerra... ...y cuyos resultados son las relaciones futuras entre Rusia y el resto de Europa, yo diría el resto del mundo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió realismo ante lo que se anuncia como un conflicto prolongado ...que compartió el pentágono a Washington, al declarar como imposible calcular la duración de la invasión rusa al país vecino. Estados Unidos y sus aliados europeos anunciaron una nueva lista de sanciones que incluye al círculo familiar de Vladimir Putin, a varios de los bancos más importantes de Rusia y el cese de compras de energía a Moscú, ...que se utiliza como arma política por parte del Kremlin. De inmediato vamos a continuar el análisis de la más importante crisis mundial de las últimas décadas, ...acompañado de un panel de excelentes analistas políticos, ...en una noche en que también examinaremos cómo Perú se revela contra un presidente que no puede gobernarlo, ...Pedro Castillo, el hombre del sombrero que parece destinado a ser uno más... ...en la ya larga lista de mandatarios peruanos que salen del Palacio de Miraflores por la puerta trasera. Estos son nuestros temas de hoy en Ahora con Oscar Asa, el primer programa periodístico en la Florida, ...gracias a sus invitados, la preferencia de ustedes y su credibilidad y responsabilidad informativa. Ahora, con Oscar Asa. La OTAN se prepara para una larga invasión rusa sobre Ucrania. Las atrocidades de la ciudad de Buche y la nueva estrategia de Putin de desplazar las tropas hacia el este para reagruparlas, ...han puesto en alerta a los ministros de exteriores de la OTAN reunidos este miércoles y jueves en Bruselas... ...para debatir nuevas medidas de apoyo. Tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que esto puede durar mucho tiempo, muchos meses, incluso años. Y esa es la razón por la que también tenemos que estar preparados para el largo plazo. Tanto en lo que se refiere al apoyo a Ucrania, como al mantenimiento de las sanciones y a fortalecimiento de nuestras defensas. Hasta Bruselas se desplazará también el ministro de Exteriores de Ucrania, que se espera que pida más material antiaéreo. Algo que ya había sido prometido, pero que aún no ha sido entregado. Se espera que los aliados decidan proporcionar más armas antitanques, sistemas de defensa aérea y otros equipos, ...además de aumentar la asistencia humanitaria y la ayuda financiera. Los jefes del Estado Mayor de la OTAN también debatirán el jueves qué hacer para ayudar a los socios de la alianza... ...que son vulnerables a las amenazas rusas, como Georgia y Bosnia-Herzegovina. Iniciamos el segmento con el doctor Luis Fleischman, profesor de Palm Beach State College. Doctor Fleischman, bienvenido, como siempre, muchas gracias, muy agradecido por aceptar nuestra invitación. Está entrando una información en estos momentos que señala que los Estados Unidos están pidiendo que Rusia sea sacada, sea expulsada del G-20. Realmente continúan este tipo de acciones o de intentos de acciones por parte de Occidente. Pero lo más importante es que la OTAN, el Pentágono y la portavoz de la Casa Blanca, hoy, esta tarde, ha advertido a los aliados de que se preparen para un conflicto en Ucrania de meses, incluso años. ¿Estamos en la Tercera Guerra Mundial o estamos en la Primera Guerra Global del siglo XXI? Doctor Fleischman. Bueno, sí, es una guerra global en tanto que involucra a varios países, ¿verdad? Involucra a todos los países europeos, involucra a países vecinos, pero no llegamos al nivel de una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No llegamos al mismo nivel que teníamos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, donde hubo varios ejércitos convencionales que se midieron. Ahora, tanto el Pentágono como la OTAN están diciendo que hay que prepararse para un conflicto continuo, que puede llegar a continuar varios años. Eso no quiere decir que haya algún otro país que no sea Ucrania que vaya a confrontar a Rusia. Lo que quiere decir es que Rusia va a seguir peleando, ¿verdad? Porque incluso si ellos dicen, bueno, nos retiramos de las grandes ciudades, nos retiramos de Kiev, nos retiramos de otras ciudades y vamos a concentrarnos solamente en la zona de Donbass, ahí también va a haber resistencia ucraniana. Se está hablando de sofisticar más la resistencia ucraniana, pero el único lado que va a combatir a Rusia va a ser Ucrania por el momento. Yo no veo a la OTAN interviniendo bajo ningún concepto, pese a que sería una muy buena idea establecer alguna línea de no vuelo, o por lo menos de concentrar las operaciones militares rusas en cierta zona y que no pase de cierta zona. Pero sí, ese tipo de conflicto yo veo, un conflicto de desgaste entre Ucrania y Rusia, no una tercera guerra mundial. Esa es la próxima pregunta. ¿Hasta cuánto puede la economía rusa, que es una economía del tamaño del estado de Texas o de Brasil, aguantar una guerra de desgaste? Bueno, yo pienso que no por mucho tiempo, y particularmente si todas las exportaciones y las importaciones en realidad están paradas. ¿Verdad? Rusia no puede simplemente vivir del mercado interno, o sea, tiene un excedente de gas y de petróleo que no lo van a poder vender. O sea, bueno, por ahora el petróleo todavía no lo frenaron, pero obviamente la OTAN se está preparando para hacer un boicot total del petróleo y del gas ruso, lo cual va a ser difícil, porque hay que encontrar también quien produzca en lugar de Rusia, ¿verdad? El portavoz del petróleo. Pero sí, no va a aguantar mucho tiempo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Va a estar aislada económicamente y puede llegar a convertirse en otra Corea del Norte. Bueno, John Kirby, el portavoz del Pentágono, dijo hoy que es perfectamente posible que Ucrania gane la guerra desde el punto de vista militar. ¿Cuáles serían las consecuencias si esto sucede no solamente para Putin, sino para la Federación Rusa? Dice que es imposible saber cuánto durará la guerra, pero Ucrania puede ganar, dice Kirby. Si esto ocurre, porque ahora la concentración es en el este para tratar de unir a la Crimea con el Donbass y retirarse, como se ha retirado de Kiev y de otros lugares de Ucrania. Si esto sucede, ¿cuáles serían las consecuencias para el futuro de la Federación Rusa? ¿Pudiera desmembrarse más lo que fue la Unión Soviética? Bueno, hay elementos autonomistas dentro de Rusia, ¿verdad? O sea, lo vimos con Chechnya en su momento. Pero por otro lado, lo que yo creo que sucedería si Rusia pierde esta guerra, que lo más probable es que si eso suceda va a ser simplemente por una guerra asimétrica, una guerra de guerrillas por parte de Ucrania. Creo que lo que sucedería sería de que la autoridad que en este momento Rusia tiene sobre países como Georgia o Moldova, todas estas estados repúblicas o exrepúblicas soviéticas perderían el miedo y se moverían más en dirección a actuar independientemente. Se debilitaría el imperio ruso para siempre, diría yo, o por lo menos por un largo tiempo. Porque en este momento, ¿qué es lo que está pasando, Óscar? Como en todas las historias de los imperios que han decaído, el imperio lucha por sobrevivir, por quedar con la cabeza encima del agua. Y esto es lo que está pasando ahora en Rusia. Lo mismo pasó con Francia y Argelia. En el momento que Francia estaba decayendo como imperio, ya realmente no era más un imperio, empezaron, se pusieron muy caprichosos con retener, insistieron en retener a Argelia y no lo lograron. Claro, ya tenemos... O sea, en este momento hay una crisis muy seria del imperio ruso, están tratando de sobrevivir y una derrota en Ucrania simplemente va a ser el fin del imperio ruso para siempre. ¿Cómo fue Argelia para Francia? Tenemos en la línea telefónica a Ana Shevchenko, quien es profesora de la Universidad Lingüística de Kiev en algún lugar de Ucrania. Ana, muchas gracias por atender nuestra llamada en horas de la madrugada en Ucrania. ¿Cómo sigue la situación de las matanzas y de los crímenes de lesa humanidad, como ocurrió en Buxa, en Borodianca? Se habla ya, el alcalde de Mariupol calcula en 5.000 los muertos en la ciudad. ¿Cuál es la situación donde tú estás y que sigue viviendo Ucrania esta noche y esta madrugada? Buenas noches, Óscar. Sí, bueno, ¿dónde estoy yo? Todo está tranquilo, gracias a Dios. Estoy ahora en un pueblo en el centro de Ucrania, por eso aquí la situación es mucho mejor. Y bueno, yo espero volver a Kiev también en unos días porque quiero volver a casa. Sí, pero lo que pasó en los pueblos cerca de Kiev, claro que es un verdadero genocidio, es 100% y seguimos registrando estos casos y las víctimas. Sí, las matanzas es horrible, ciertamente es horrible y ahora tienen que trabajar con el territorio, sí, con este área, para luego dejar a los habitantes nativos que regresan, pero por el momento necesitan renovar todas las comunicaciones, luego detectar y encerrar a los muertos y bueno, registrar todos estos casos para que el Tribunal Mundial también lo juzgue y sí. ¿Cómo es la vida de ustedes? ¿Cómo es la vida de ustedes en pocos minutos? ¿Cómo están sobreviviendo? ¿Dónde encuentran comida? ¿Si tienen agua potable? ¿Si tienen electricidad? ¿Y qué te dicen tus familiares en Kiev? Sí, tenemos todas estas comunidades aquí en este pueblo donde estoy y en Kiev, sí, generalmente hay de todo. Bueno, claro que los supermercados y los mercados no tienen tanta abundancia de productos como antes, pero por el momento tienen todo lo indispensable. Entonces esperamos que se mantenga también. Se mantenga, Ana, te agradezco muchísimo estos minutos, cuídate mucho, gracias al doctor Fleishman. Y regresamos de inmediato con más información y análisis sobre el curso de la invasión rusa a Ucrania. Y en otro orden de cosas, Washington anunció hoy la fecha en que comenzarán a reanudarse los servicios consulares en su embajada en La Habana. Veamos. La embajada de Estados Unidos en Cuba informó hoy que reanudará a partir de mayo de forma limitada los servicios de procesamiento de visas de inmigrante suspendidos desde el 2017, con prioridad para las reclamaciones de padres y madres de ciudadanos estadounidenses. Mientras no se restablezca la totalidad de los servicios, la embajada en Georgetown, Guyana, seguirá siendo el lugar principal de tramitación para la mayoría de los solicitantes cubanos de visas de inmigrante. Los servicios consulares en la embajada de los Estados Unidos en La Habana fueron suspendidos y desviados a terceros países en el 2017 como medida de seguridad tras el reporte de crisis de salud de 25 diplomáticos y sus familiares. Las causas de las raras afectaciones, conocidas como síndrome de La Habana, aún no han sido esclarecidas. La reanudación del procesamiento de visas de inmigrante en La Habana se produce en momentos en que decenas de miles de cubanos abandonan la isla a través de canales irregulares con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. En los primeros cinco meses de este año fiscal, que comenzó el primero de octubre pasado, un total de 47.431 cubanos se han presentado en diferentes puntos de la frontera terrestre estadounidense según cifras oficiales de las autoridades.